... Cuando uno ve la historia de un barrio, de una ciudad, y en este caso una suma de barrios, uno descubre nombres que suenan hoy día atractivos, que suenan distintos. Por ejemplo, Camino de los Reinos de Arriba, Camino de los Reinos de Arriba o Camino Real. Así era nombrada hace muchos años la que es hoy la Avenida Rivadavia. Y si uno imagina que en el Camino Real, Avenida Rivadavia, hay una galería que guarda testimonios frescos de grandes maestros de la pintura argentina, que entre los años 45 y 50 y tantos realizaron esta obra, y están allí como escondidos. Se va asombrando, porque a veces otras ciudades, del exterior particularmente, con menos atractivos, nos cuentan historias que nos logran seducir. Nosotros tenemos que sentirnos, los que somos de acá, turistas en nuestra propia ciudad, y cambiar la mirada con respecto a la forma de ver o de tomar el barrio, la esquina, la casa de uno. Es un ejercicio saludable, porque ayuda a vivir mejor, nos da una calidad de vida, nos muestra las cosas de otra manera. Y si hablamos de flores, yo hablaba del Camino Real, y hablaba de los murales de una galería, pero allí también está, en ese barrio, únicamente, un homenaje que hizo la ciudad a Carlitos Chaplin. Con este espíritu y de esta manera continuamos. La querida periodista Nilda Sosa escribía El barrio de Flores existía muy modestamente hasta que Alejandro Dolina lo eligió como sede de la lucha cósmica entre los hombres sensibles y los refutadores de leyendas. Sin embargo, ¿el barrio de Flores tiene algo especial que justifique la poesía que Dolina puso en él? Las alas del ángel gris están sucias, son grises, pero al mismo tiempo el ángel gris sugiere la bruma, el misterio. Es un ángel opaco, no un ángel de luz. Desciende de las cornizas de la vieja iglesia, pero también desciende de toda la literatura fantástica de Buenos Aires. Muchas de las historias del ángel poligrillo de Dolina son contadas por los narradores de historias que Dolina describe como vendedores ambulantes. Llegaban en bicicleta al anochecer y recorrían la plaza canturriando un pregón suave, dice Dolina en sus crónicas del ángel gris. Este pregón suave evoca un Flores tranquilo y siestero, con celosías entornadas. Detrás de las celosías se escuchaba a veces un piano desafinado. El Flores pueblerino aparece una y otra vez. Dolina habla, por ejemplo, de los panaderos que volaban sobre la calle Boyacá. El ángel gris convoca el barrio de antes, el de las chicas de Flores de Oliverio Girondo. El barrio cándido de clase media de hace muchos años. En mayo de 1990 se inauguró en la estación Flores un mural inspirado en los textos de Alejandra Dolina. Lo realizó el artista plástico Carlos Terribini. Carlos, ¿cómo se les ocurrió pintar ese mural en la estación Flores? Bueno, lo de la estación Flores tiene un antecedente. Yo antes había pintado la estación de Aedo con diversos temas de escritores locales. Cuando se hizo la fiesta de inauguración de Aedo el jefe del ramal oeste me dijo bueno, mire, esto quedó muy lindo, qué sé yo. Elijan una estación para hacer, si quieren, otro mural. Claro, el ferrocarril no le había costado nada porque eso se hizo con donaciones de pintura, trabajo no remunerado, qué sé yo. Y bueno, nos ofrecieron otro. Entonces yo, otra estación. Yo busqué, estuve pensando, si once, si esto, lo otro. Después pensé que Flores, por muchas razones, era la estación clave porque fue el destino de la primera locomotora. Terminaba ahí, en Floresta, digamos, pero era casi ahí. Yo vivo casi Flores, estoy en el límite entre Flores y Caballito. Es un barrio tradicionalmente muy porteño. Así que por todas esas razones elegí la estación. Aparte tenía un paredón hermoso vacío y entonces todo eso concluyó para elegir Flores. Después la elección del tema, empecé pensando en San José de Flores como tema matriz para las imágenes. Después pensé en las chicas de Flores, creo que ese que es. ¿Lo de Girondo? Sí, lo de Girondo. Las que tenían los ojos hermosos. Exacto, colgaban sus pechos en los balcones. Pero después agarré Dolina, que lo había leído, y dije, escucha, pero si acá está todo, porque cada uno de estos temas, tanto San José de Flores como lo de Girondo, eran bastante parciales en cuanto a temática, digamos. En cambio Dolina tenía todo. Pasaba por todos los personajes inventados y reales, ficticios y no ficticios. Y entonces tomé eso, hablé con él, le dije, mira, voy a hacer una cosa así, ¿a vos qué te parece? Bárbaro vino acá, vio unos bocetos. Este, no para, digamos, a ver si le gustaba o no, simplemente para compartir. No para censurar. Claro, sí para compartir. Para compartir un concepto. Estuvimos charlando, qué sé yo, y bueno, ahí surgió el trabajo de Dolina, de los personajes. ¿Qué representa este mural? Bueno, el mural trata de representar una base de lo que fue la imaginería popular, o la realidad popular de los barrios, todavía en algunos sectores y en algunos barrios queda algo, de lo que fue la gente de los barrios, es decir, el repartidor, las chicas que noviaban en los aguanes, las vecinas, todas las historias que todos nosotros, que ya tenemos más de 50 años, hemos vivido en un Buenos Aires que ya muy poco queda, pero que nos queda en la memoria. Y entonces todos esos personajes fue una manera de resucitarlos o dejarlos plasmados ahí como testimonio, como documento, porque aparte hay una gran afinidad con mi temperamento. Yo soy muy nostalgioso, muy que me gusta escuchar mucho las cosas del pasado, si bien también apunto al futuro, el pasado para mí tiene mucho peso, soy muy nostalgico. Entonces evidentemente era un tema que a mí me caía así de perillas. Cronológicamente se empezó en septiembre y se terminó en marzo, pero se trabajaba solamente los sábados y los domingos después del mediodía y el tiempo que había de luz. Así que entonces, ya te digo, fueron muchos meses, pero no tantas horas de trabajo. ¿Cuándo se privatizó el ferrocarril, ¿cambió en algo el estatus o el rol del mural? No, lo único que tuvo, realmente sí, tuvo más protección, porque ahora, antes la estación era tierra de nadie, es decir, se viajaba sin boletos, es decir, todo eso era un mundo de gente que pasaba por ahí sin ningún tipo de control. Yo no digo que sea mejor o peor ahora que antes, simplemente te digo cuál es la situación. Ahora las estaciones están cerradas, son herméticas, el que no tiene el boleto no pasa, entonces ya ahora el público que transita por las estaciones es más limitado y más controlado, por lo tanto, hay menos peligros de desmanes, nunca tuvo desmanes, es decir, nunca, aún en los momentos que Flores, te digo que era tierra de nadie, en algún momento, la estación también, nunca tuvo ninguna agresión, solamente cuando salió un juego de dados, y como ahí aparecía el personaje de Russo Salman tirando los dados, que era un gran jugador, le pusieron dosis a cobrar, chiquitito, yo lo tapé y nunca más. Y ahora que está vigilado, porque hay tanta vigilancia en los ferrocodios, y qué sé yo, lo único que cambia la categoría es que está más vigilado, pero pierde en cuanto a popularidad, porque antes la gente podía entrar a la estación, caminar y mirarlo, y ahora no puede, porque si no tiene un boleto en la mano, no lo dejan pasar. En Rivadavia, al 6.800, a una cuadra de la plaza, se levanta la Galería San José de Flores, en cuyo interior hay murales de los importantes y valorados artistas plásticos Demetrio Urruchúa, Enrique Poli Castro, y Juan Carlos Castañino. El tesoro pictórico fue realizado en 1956, y en 1977, los restauró Raúl Soldi. Juan Carlos Castañino realizó esta maternidad, agregando su visión del campo del tango y el folclore. Poli Castro eligió representar artesanos del norte argentino, y una escena del bajo Flores. Urruchúa simbolizó la libertad, y la figura de Baldomero Fernández Moreno, con el fragmento de una poesía dedicada al barrio de Flores. También Poli Castro representó la unión de todas las razas humanas, y las primitivas culturas incas y aztecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!